20 físico-culturistas que excedieron sus límites y terminaron mal En el mundo del físico-culturismo, algunos atletas han llevado su pasión por el entrenamiento y la competencia más allá de los límites razonables, resultando en consecuencias devastadoras para su salud. Prepárate para conocer a estos 20 físico-culturistas obsesionados con el perfeccionamiento físico que excedieron sus límites y terminaron mal. Número 20 Romario Dos Santos Su obsesión desenfrenada por lograr un físico-escultural lo llevó a complementar sus rutinas de levantamiento de pesas con sustancias realmente temerarias. Durante un largo año se inyectó Sintol, un brebaje poco saludable que prometía aumentar su musculatura. No obstante, el resultado fue desastroso. En lugar de músculos definidos, sus brazos se convirtieron en una especie de cristalería peligrosa, amenazando seriamente su bienestar. La adicción de Romario era tan profunda que, de no haber abandonado el uso de dicha sustancia, hubiera enfrentado la terrible perspectiva de la amputación de sus extremidades. Debido a su situación, se vio obligado a someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas para resolver el problema. A día de hoy, aunque ha perdido esa apariencia abultada como un globo, ya que sus músculos de 65 centímetros de grosor se han desvanecido, Romario se muestra agradecido, pues sus brazos están a salvo y su salud no ha sido preservada. Número 19 Rich Piana Este famoso forzudo se hizo notar durante muchos años gracias a sus numerosos logros, incluyendo el título de El Señor California en 1998 y varias victorias en el Encuentro Físico Nacional. Además de ser un exitoso emprendedor, con su propia línea de productos alimenticios, este deportista medía imponentes 1,85 metros de altura y pesaba 129 kilogramos. Con una rutina de entrenamiento diaria, 8 deliciosas comidas y suplementos, su éxito era innegable. Sin embargo, siempre fue transparente sobre su uso de ayudas anabólicas y hormonas, desde que empezó a levantar pesas, algo que desaconsejaba fervientemente en sus charlas de motivación, donde compartía sus relatos personales. Desafortunadamente, su vida llegó a un triste desenlace a los 46 años. Después de pasar dos semanas en coma debido a una sobredosis de esteroides, la autopsia reveló que su corazón e hígado pesaban más del doble de lo normal y que había sufrido problemas cardíacos debido al abuso de sustancias. Fue una conclusión desgarradora para una vida tan impresionante. Número 18 Mustafa Ismail Con tan solo 24 años, el joven egipcio, apodado el Popeye de Egipto, ha dejado huella en el prestigioso libro de los récord Guinness. Pero no por parecerse al célebre personaje de dibujos animados, sino por ostentar los vices más monumentales del planeta. Sus impresionantes brazos alcanzan una envergadura de 80 centímetros, equivalente al tamaño de la cintura de un hombre adulto. Aunque al principio se adentró en el mundo del fisicoculturismo ejercitando su cuerpo entero como cualquier otro atleta, pronto descubrió su verdadera pasión, esculpir sus increíbles bíceps hasta límites asombrosos. El formidable Mustafa revela que el secreto, tras sus descomunales bíceps, radica en una combinación de entrenamiento arduo y una dieta disciplinada, que incluye la ingesta diaria de 3 kg de proteínas, distribuidos en 6 suculentas comidas. Sin embargo, hay quienes sugieren que el uso del cintol pudo haber influido en su rápida expansión, ya que la peculiar forma y tamaño de sus bíceps parecen sobrepasar los límites de lo normal y lo convencional. Número 17. Greg Valentino Este fortachón gringo es famoso por su turbulenta historia. Greg estaba obsesionado con el tamaño de sus supervices y empezó a levantar hierros a los tiernos 13 años, consiguiendo unos brazotes impresionantes de 71 centímetros de diámetro. Sin embargo, al contemplarlos, salta a la vista que su apariencia es más bien desfigurada. Greg no ha sido del todo sincero con su increíble progreso, pues el tamaño anormal de sus brazos se debe al consumo de cintol, un líquido peligrosísimo que se utiliza para inflar los músculos artificialmente y conseguir un crecimiento muscular rápido y furioso. Lamentablemente, esto lo condujo a someterse a una cirugía en los brazos debido a que el uso excesivo de esta sustancia hizo que sus bíceps explotaran literalmente. Aunque se llevó varios premios en este deporte, terminó siendo rechazado por otros fortachones a causa de sus métodos temerarios para conseguir un físico musculoso de sobresaliente calidad. Número 16. Ronnie Coleman. Big Ron es un antiguo atleta estadounidense de élite que conquistó el título de Mr. Olympia durante 8 años seguidos. Su apariencia física es simplemente imponente. 135 kilos de músculo en plena competición y más de 150 kilos fuera de ella. Ron es famoso por sus brazos de titanio de 61 centímetros, músculos de 91 centímetros y un pecho de 156 centímetros. Y todo esto con una estatura de 1 metro 80. Desde 1990 hasta 2005 arrasó en competiciones de todo el mundo y en 2010 decidió fundar su propia marca de suplementos. No obstante, debido al enorme peso que su columna vertebral tuvo que soportar y a los años intensos de entrenamiento en el gimnasio, su cuerpo ha sufrido las consecuencias. Al día de hoy, Big Ron ha pasado por la sala de operaciones en 15 ocasiones distintas. Estas cirugías fueron necesarias para enfrentar los desafíos que surgieron a raíz de su condición física. Y como resultado, ahora se desplaza en una silla de ruedas. Número 15. Greg Kovacs. Este individuo era como un auténtico tanque andante, con un peso que superaba los 180 kilos fuera de las competiciones y más de 135 kilos cuando estaba compitiendo. Kovacs fue un culturista profesional canadiense de la IFBB, reconocido como uno de los más destacados de todos los tiempos. Es conocido popularmente como el titán del fisicoculturismo, gracias a sus impresionantes dimensiones. Además de su carrera en el mundo del culturismo, Kovacs formó parte del equipo de la revista RX Muscle y decidió retirarse de las competiciones en 2005 para emprender su propio negocio y entrenar a otros atletas que aspiraban también a competir. Tristemente, su vida llegó a su fin en 2013, a la temprana edad de 44 años, debido a un ataque al corazón. Aunque mantenía una alimentación equilibrada durante las temporadas de competición, confesaba que consumía hasta 12.000 calorías al día en su periodo de descanso, lo cual probablemente contribuyó a su imponente tamaño y a su trágico desenlace. Número 14. Valdir Segato. Valdir confiesa que desde que tiene memoria, la gente a su alrededor siempre le hizo sentir vulnerable debido a su apariencia delgada. Esto generó en él una obsesión desmesurada por adquirir una figura corpulenta y deseaba fervientemente tener unos impresionantes brazos tonificados de un diámetro de 58 centímetros, los cuales solo había vislumbrado en los confines de sus sueños más desenfrenados. Sin embargo, el camino trazado por el ejercicio y la alimentación saludable no le brindó los resultados anhelados. Fue entonces cuando decidió tomar la vía rápida y se embarcó en la inyección de generosas dosis de Sintol, directamente en sus músculos, con la esperanza de inflarlos como un globo. A pesar de las advertencias de los profesionales médicos sobre el peligro de perder su extremidad, Valdir persistió en la desmesurada tarea de inflar sus brazos, hasta que, de manera trágica, encontró su destino final en el año 2022. Fue víctima de las intensas dosis de Sintol, las cuales desencadenaron un paro cardíaco justo en el día de su aniversario. Número 13. Andreas Munzer Munzer era un auténtico seguidor de Arnold Schwarzenegger y se esforzaba al máximo para ser como su ídolo. Participó en numerosos y prestigiosos campeonatos profesionales como el Mr. Olympia y el Arnold Classic, aunque no logró llevarse el título en ninguno de ellos. Sin embargo, tuvo la suerte de ganar el World Games Heavyweight en 1989, dejando boquiabiertos a todos. Con un impresionante peso de 108 kilos, unos brazos de 53 centímetros de circunferencia y un pecho de 147 centímetros, su porcentaje de grasa corporal era tan bajo que en las competiciones parecía que su piel había desaparecido por completo. Lamentablemente, en 1996, tras participar en el San José Pro Invitational, Munzer nos dejó a la temprana edad de 31 años. Según el diagnóstico oficial, su trágica muerte se debió a un colapso de múltiples órganos vitales, posiblemente provocado por el consumo excesivo de esteroides y diuréticos a lo largo de su vida para mantener una definición tan extrema. Número 12. Mike Mataraxo Big Guns fue uno de los físico-culturistas más queridos y carismáticos de la historia, conocido por sus enérgicas actuaciones en el escenario y por sus enormes brazos que medían más de 53 centímetros. Sin embargo, su impresionante físico no se logró solo a través del entrenamiento. Por aumentar su musculatura, Mike comía más de 3 kilos de carne roja al día y evitaba consumir frutas y verduras, las cuales son esenciales en una dieta equilibrada, ya que temía que el azúcar natural arruinara su físico. Además, Mike abusaba de esteroides, hormonas y diuréticos, lo que a largo plazo le costó la vida. Problemas cardíacos lo obligaron a someterse a varias cirugías para desobstruir sus arterias y luego de retirarse del físico-culturismo por problemas de salud, hizo una llamada para concienciar sobre el uso de estas sustancias. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues a los 48 años falleció de un ataque cardíaco. Número 11. Phil Head Ganador de 7 títulos de Mister Olimpia y aún en la competición hasta hoy. Este formidable culturista es una fuente de inspiración para muchos aficionados al físico-culturismo y el acondicionamiento físico. Su dedicación y ética laboral son verdaderamente encomiables y se entrega al máximo en cada sesión de entrenamiento para alcanzar un físico asombroso. Su imponente musculatura incluyen unos brazos que destacan con particular brillantez. No obstante, en el año 2017 se sometió a una cirugía reconstructiva debido a una reducción estomacal, lo cual fue asociado por muchos con el uso de sustancias para incrementar la masa muscular y una dieta altamente calórica. Asimismo, desarrolló dos hernias abdominales que, de no haber sido tratadas a tiempo, podrían haber causado una obstrucción intestinal. Afortunadamente, la intervención quirúrgica resultó exitosa y continúa siendo uno de los representantes más triunfantes en la historia. Número 10. Dan Warrenby Este físico-culturista profesional vivía una vida poco saludable, pues para conseguir un físico tan espectacular, necesitaba ingerir hasta 10.000 calorías diarias, que incluían alimentos poco saludables, además de utilizar esteroides. Sin embargo, lo que acabó con la vida de Warrenby, lo tomamos muchos de nosotros todos los días. Las bebidas energéticas nos dan una explosión de energía instantánea y a menudo también nos mantienen concentrados. Pero en el caso de Dean, este tipo de bebidas se convirtió en pieza clave de su entrenamiento, llegando a consumir hasta 8 latas cada vez que se ejercitaba. Desafortunadamente, esto terminó destruyendo su hígado y creando células cancerígenas que, si bien logró vencer en una primera ocasión, el no abandonar sus malos hábitos lo hizo reincidir y perder su vida. Número 9. Anthony Diarexo Anthony se graduó de la Universidad de Boston y había trabajado como entrenador personal exitoso durante más de una década. Fue el campeón general de Nueva Inglaterra en 1997 y estuvo entre los 10 primeros en los NPC Nationals en varias ocasiones, además de competir en levantamiento de pesas. Era obvio mirarlo por su enorme tamaño, que venía de pesos muy pesados. Pero lo cierto es que también fueron esos pesos pesados los que marginaron su carrera de culturismo. Diarexo se había desgarrado un tríceps en una ocasión y en más recientemente le reemplazaron ambas caderas. En 2006 se preparaba para su regreso al físico-culturismo, pero una noche antes de su regreso, el sueño de este competidor llegó al final, ya que sufrió un ataque al corazón en el hotel donde se hospedaba. A pesar de tener un defecto cardíaco congénito, el estadounidense había ignorado las órdenes médicas y se inyectaba una combinación de hormonas de crecimiento con esteroides. Número 8. Nasser Elson Batty Un impresionante portento de 130 kilos de puro músculo, con una estatura imponente de 1 metro y 80 centímetros. En su trayectoria acumula más de 50 enfrentamientos profesionales de bodybuilding, incluyendo un honroso segundo lugar y dos terceros puestos en el célebre certamen de Mister Olimpia, la cumbre del culturismo de élite. Este era el espectacular exterior de Nasser, Elson Batty. Sin embargo, tras el telón, su bagaje académico no carecía de relevancia. Se enorgullecía de poseer títulos universitarios en historia, ciencias políticas y sociología, y era políglota, dominando hasta siete idiomas. A pesar de comprender plenamente los riesgos asociados con los fármacos y de denunciar a otros atletas por su uso, en varias entrevistas, Son Batty confesó haber consumido diuréticos, anabólicos e insulina, una peligrosa combinación que finalmente provocó una insuficiencia renal y puso fin a su vida prematuramente a los 47 años. Número 7. Olicunei. Aunque los efectos a corto plazo de los anabólicos son reversibles, las personas con condiciones médicas particulares pueden sufrir consecuencias mucho más severas que el resto. Este es el caso de Cunei, quien con sólo 20 años sufrió tres ataques cardíacos y dos derrames cerebrales debido a su intensa rutina de ejercicios, pero ignoró a los médicos que le dijeron que su vida estaba en riesgo si no reducía su culturismo y levantamiento de pesas. Después de hacer ejercicio desde los 16 años, este obsesivo culturista habló abiertamente con su familia acerca de tomar esteroides anabólicos porque quería cambiar su imagen corporal. A pesar de sufrir los tres infartos y dos derrames cerebrales que lo dejaron con debilidad en un costado y sin poder hablar durante un tiempo, respondió bien a la fisioterapia pero volvió a hacer ejercicio en el gimnasio tres o cuatro veces por semana. Pero después de una noche de fiesta, el 22 de septiembre de 2013, colapsó mientras corría hacia un taxi y luego fue declarado sin vida poco después de llegar a Bractor Royal Infirmity. Número 6. Chad Brothers. Chad Brothers era jovial, extrovertido y amigable. Sin embargo, una mañana entró en cólera después de que se cayó o saltó de una máquina elíptica en la que entrenaba. Según los reportes, Chad luego aumentó la velocidad en una caminadora que estaba usando otro cliente y lo atacó sin razón alguna. Derribó máquinas de pesas, revolvió pesas alrededor del gimnasio y arrancó cajones de archivadores antes de que llegara el primer oficial que respondió. Chad se negó a calmarse por lo que los oficiales tuvieron que usar tres taser, dos juegos de esposas y un bastón para someterlo. Tras acorralarlo bajo custodia, se desmayó y nunca se despertó. Justo antes del amanecer, Chad Brothers, de 32 años, fue declarado sin vida en el hospital del Centro Médico de Albany. Se supo que el hombre atravesó un estado conocido como delirio agitado, condición provocada por los esteroides que consumía para mejorar su condición física. Número 5. Steve Michalik. Michalik estaba destinado a la grandeza a mediados de la década de 1970. Muchos lo señalaron incluso como un potencial retador del gran Arnold Schwarzenegger. Pero a menudo se habla de Michalik con respecto a los peligros más amplios del culturismo. Lo más importante, la mentalidad de ganar a toda costa. Voluntariamente tomó un exceso de todos y cada uno de los esteroides anabólicos que pudo tener en sus manos. Incluso se hizo pasar por veterinario para obtener más medicamentos. Supuestamente comió cerebros de mono. Bajo el supuesto de que absorbería la testosterona del órgano y convirtió su cuerpo en un patio de recreo químico haciendo que se volviera de mal genio e irritable. Hay docenas de historias de él atacando a otros. Su consumo de esteroides también le provocaron tumores renales y un paro cardíaco. A estos problemas se le sumó un accidente automovilístico que le dejó paralizado por tres años. Finalmente, la suma de todo esto lo llevó a quitarse la vida en 2012. Número 4. Denis Rukowski. Otra víctima del abuso de esteroides. Para 1993, Denis Rukowski era una de las físico-culturistas más reconocidas. Había quedado en segundo lugar en la competencia de culturismo más grande del mundo, la señora Olimpia, en 1994. Casi repentinamente y para la sorpresa de todos, Rukowski terminó con su carrera deportiva para dedicarse a difundir la palabra de Dios en diversos eventos religiosos. En 2001, Denis retomó sus entrenamientos, mejoró su condición física y hasta coqueteó con una remontada escénica. Pero a pesar de todo su esfuerzo, pero a pesar de todo su esfuerzo, su condición mental no iba en buen camino. Poco a poco se supo que la exculturista no solo sufría de trastorno de bipolaridad, sino que también consumía medicamentos y esteroides. Una combinación desafortunada para ella, ya que también se comenzaba a notar enormemente los cambios que estaba teniendo en su apariencia física. Por los excesos de pelo corto y encrespado, crecimiento visible de barba, demacrada y un visible mal estado de salud. Número 3. Candice Armstrong. Quien solía ser una pequeña y delgada rubia se convirtió en poco tiempo en un fortachón capaz de imitar hasta a los varones más musculosos. Su cuerpo comenzó a cambiar con la ingesta de esteroides y a levantar pesas de forma frenética. Tras el entusiasmo inicial que le generó ver lo rápido que le crecieron los bíceps, la felicidad comenzó a tornarse preocupación al ver que su fisiología sufría otras alteraciones, lo que empezó por el leve crecimiento del vello en el rostro, el pecho y la espalda transformó por completo su cuerpo e incluso su voz que se hizo mucho más grave. Los efectos secundarios de la ingesta excesiva de anabólicos y esteroides también la han expuesto a sufrir insuficiencias renales y problemas cardíacos. Ni siquiera puede usar vestimenta femenina porque causa demasiado escándalo en los sitios a los que acude. La gente piensa que está disfrazada y buscando provocar. Número 2 Dallas McCarver Dallas McCarver también conocido como Big Country irrumpió en la vida del fisicoculturismo a la joven edad de 21 años donde rápidamente se hizo notar. En 2011 fue primero en la categoría de peso pesado junior en el Hub City Fitness Wet y en 2015 terminó en octavo puesto en el reconocido y prestigioso torneo Mister Olimpia. El hombre de 136 kilos de puro músculo participó en el 2017 en el Arnold Classic donde quedó en segundo lugar. En medio de esa competencia su salud estaba sufriendo y colapsó en medio del escenario. Cinco meses después Matt Carver fue encontrado sin vida en su residencia. La autopsia revelaría que Dallas presentaba un incremento anormal del hígado que pesaba 4.593 gramos es decir tres a cuatro veces más que un hígado normal gracias al uso de grandes cantidades de esteroides. Sus riñones también estaban inflamados por el uso excesivo de proteínas y suplementos pesando el equivalente al de cinco personas juntas. Número 1 Daniele Secarazzi Este campeón italiano del culturismo con una imponente masa muscular de alrededor de 150 kilos era una fuerza imparable. A los 26 años dio el salto al profesionalismo y en el año 2006 rozó la clasificación para el codiciado Mister Olimpia con sus músculos imponentes y un tamaño fuera de serie estableció un récord en 2010 como el físico culturista más pesado en competencia de todo el año con unos bíceps que alcanzaban la asombrosa cifra de 55 centímetros. Sin embargo detrás de todas estas grandiosas cualidades había un alto precio que Daniele debía pagar. Además de una rutina de ejercicios estricta consumía entre 6 y 7 comidas al día además de una amplia variedad de suplementos dietéticos esteroides y otras sustancias. Lamentablemente al promover el uso de esteroides ilegales entre otros competidores Daniele se vio envuelto en problemas legales que le llevaron a pasar varios meses tras las rejas. No obstante debido a complicaciones de salud derivadas del abuso de estas sustancias Daniele terminó cumpliendo el resto de su condena en arresto domiciliario hasta que tristemente en septiembre de 2013 a la temprana edad de 33 años sufrió un fatídico ataque al corazón que acabó con su vida. Sin duda experiencias que nos hacen reflexionar que el camino fácil no siempre asegura el éxito. ¿Qué opinas sobre estos casos? ¿Has escuchado de otros similares? Compártelo con nosotros cuéntanos en la sección de comentarios y si te ha gustado este vídeo por favor no olvides dejarnos tu hermoso manito arriba suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!